Casquillos. Cigüeñal. Piela. Porno. Duro. Aquí tenemos los cojinetes del Cigüeñal, del motor del Mini. Bueno, así a simple vista, este sí que se ve que está un poco magullado, pero este parece como que está bien. O sea, aquí se ha ido un poco el recubrimiento, pero aquí no sé si se puede ver bien. Hay unos rayotes. Si paso la uña, es que se queda pillado, ¿sabes? Esto, ¿qué puede haberlo provocado? Pues, bien, o falta de lubricación, o que haya entrado mogollón de miedo. Entonces, una partícula sólida, que es más dura que este material, y su recubrimiento, ha rayado esto. ¿Qué pasa? Pues que aquí se crea un pequeño canal de aceite que hace que la presión de aceite del motor disminuya. Porque tiene un sitio por donde puede escapar. Y aquí, que este es uno de los cojinetes principales del Cigüeñal. Y este es uno de los cojinetes de biela, ¿vale? Más pequeñito y encaja aquí. Pero aquí, el caso ha sido incluso peor. Por aquí se puede ver, hasta que ha cambiado de color la pieza. O sea que... ha entrado... sí. Y también hay que decir que este Mini comparte aceite de motor con la caja de cambios. Sí, que eso incluso es peor. Porque con el uso, la caja de cambios siempre, siempre genera viruta por el de Caste. Por eso se pone un tornillo magnético, porque al cambiar el aceite, ahí puedes quitar toda esa viruta. Esa viruta, si entra... o sea, si es... si está flotando en el aceite de motor, puede provocar estos fallos. Si no se... si no se... hace un buen mantenimiento de este coche. ¿Y cuál es la solución para estos casquillos? ¿Se pueden reparar? Pues, no. Estos casquillos son... se tienen que cambiar. Esto no hay reparación que valga. Entonces, aquí tenemos... el Conrod Set. Conrod es la biela. Así que estos son los nuevos, los pequeñitos, los que van aquí. Y aquí tenemos otros que se llaman Main Bearing. Y estos son los cojinetes principales, que son los que van en los apoyos del cigüeñal. Que en este motor tenemos tres. Uno aquí, otro en el medio y otro aquí. Un segundo en el medio y otro aquí. Este es el otro. ¿Está bien? Y este es el otro. Un segundo. Un segundo.